¿Qué haces aquí? ¿Está loca? ¿Yo? ¡Sí, mira! ¿Qué se hizo? ¿Dónde está? ¿Qué se hizo? Nos dejaremos después de estos momentos. Mentiras, aquí te lo haremos después de esos datos de la guerrilla. Hola amigos, estamos aquí en 1988. Nos dejamos grabar con los invitados especiales, con Motti y el Solomo. ¿Cómo les van ustedes? Nos dejaremos con nuestras informaciones especialmente para ustedes. Para que se diviertan y se diviertan y se diviertan. Así que muchísimas gracias y por nuestro programa. Y entre, entre todos, nos uniremos en este programa del Betamá. Así que nos uniremos hasta la próxima semana. Y aquí nos dejaremos con nuestra diversión. Aquí nos dejamos con nuestros invitados especiales. Alberto Birmajer, que es el dirigente de la telenovela que vamos a presentar. Entonces, le dejaremos... Parece que estamos fallando la imagen. Bueno, ya es hora de irnos. Bueno, muchísimas gracias por nuestras atenciones. Les deseo que lo disfruten mucho. Hasta luego, Motti y el Solomo. Motti y el Solomo. El jueves 28 de enero. Y por eso, hubo un reemplazo de Marta y su madre. Y por eso, hubo un reemplazo de Marta y su madre. Y por eso, hubo un reemplazo. ¡Pues, hubo un reemplazo! ¡Bien! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marta, ¿cómo te sientes? Están ahí sudando. Fue una pesadilla. Dime, ¿cómo fue esa pesadilla? No sé, fue horrible. ¿Cómo? Dígamelo. Entré a mi dieta y le expliqué una vuelta. Y había un bloque grande, grande. Y yo no lo vi. Estaba oscuro todo. Y me tropecé, me caí. Y después un alfibro y me desperté. Vengan amigos, vengan amigos, vengan. Vengan. Vengan, vengan. ¡Mentiras! Aquí se lo dejaremos después de esos datos de la guerrilla. En número uno, la foto que tomó mi papá. Se la dejaremos en estos datos y mensajes. Lo veremos aquí. Aquí la vemos. Aquí se ve bien, mejor que en el segundo y en el cuarto. El avión que tomó mi papá. La foto. Oto. Prego, Televisión presentó el anterior programa. Le presentamos a lo que quiero, el Facebook de la Edad. ¡Para mí! ¡Ah, no! ¡Ven a la Cepa! ¡Qué puta! ¡Ay, ven a darle un protesto a morir a la Maldiciera! ¡Experta! ¡Varieca! ¡Hola, amiga! ¡No alcanzo la pantalla! ¡A la pantalla! ¡La pantalla! ¡Ay! ¡La pantalla! ¡Este hombre que vemos acá, es un hombre que está haciendo esa mímica a Alex Alstante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no tengo tiempo para contarles. ¡Se nos acabó todo! ¡Muchísimas gracias por nuestras atenciones! ¡Y hasta la próxima semana! Bueno, aquí estos programas que han visto ustedes, Boti y Slomo, bueno, este cassette será muy reservadamente porque el cassette que uno se representa uno mismo por sí mismo, de uno a sí mismo, por cada uno de los que uno se inventa. Hoy, por ejemplo, si yo diría, voy a filmar y ustedes lo ven y sin autor, entonces le queremos decirle a ustedes que sí estamos apoyándolo. En traducción, presentó instrucciones para su cassette. Muchas gracias, Boti y Slomo. Bienvenidos y felicitaciones por ver en nuestro videocassette. Lo reservamos a este...